Aquella jornada del 6 de enero de 2021, en la que cientos de simpatizantes del expresidente Donald Trump asaltaron el Capitolio cuando se ratificaba la victoria de Joe Biden en la presidencia, no se borra de la mente de los estadounidenses. Así lo demuestran los testimonios de tres votantes demócratas y tres republicanos, quienes no se olvidan de lo que estaban haciendo al momento de enterarse de la noticia. Por ejemplo, Chastity Bowick, demócrata y directora ejecutiva del Fondo para Emergencias Transgénero de Massachusetts, recuerda que tomaba un descanso en su casa. Para ella, este hecho deja en una situación de vulnerabilidad a los colectivos discriminados. Si se ha permitido que pase esto a una propiedad de Estados Unidos sin remordimiento, solo podemos imaginar lo que va a seguir pasando con personas como yo y mi comunidad. Para Alex Parkin, ama de casi republicana de Lowndown, Virginia, lo más impactante fue ver cómo irrumpían en el que para ella es un templo de la democracia. No me lo podía creer, no podía creer lo que estaba viendo, la destrucción, lo que estaba pasando con esa multitud, con los cristales rotos, las puertas rotas y el Capitolio, que lo estaban asaltando, entrando por la fuerza. Este es un edificio que amo. Entre tanto, Floyd Belham, de 73 años, señala que el asalto al Capitolio no fue ninguna sorpresa y culpa al Partido Demócrata de lo ocurrido, pese a que durante los hechos predominaban las banderas de Donald Trump. Creo que lo que pasó el 6 de enero fue un complot demócrata para hacer creer a la gente que el presidente Donald Trump estaba tratando de derrocar a la fuerza las elecciones y poder llevar a cabo un juicio político en su contra. Fue definitivamente una conspiración. El rey Baca, republicano de El Paso, Texas, no ve la irrupción de la turba en el Capitolio como un asalto, sino como una protesta que se descontroló. Y lo que empezó simplemente de una demostración de soporte para el presidente se descontroló. Por su parte, la ecuatoriana María Espiazu, demócrata que vive con su marido e hijos en Orange, California, compara la invasión al Congreso con otros hechos de inseguridad política recientes en Latinoamérica. En Latinoamérica pasaron muchos incidentes en los cuales había demasiada gente en la calle, no había manifestaciones pacíficas. Comenzaron con manifestaciones pacíficas, pero se volvieron agresivas. Hubo mucha gente que se lastimó y no podía creer que habían asaltado al Capitolio porque Estados Unidos siempre ha representado más estabilidad. Rosa García, cofundadora de la organización Una Mano Una Esperanza, cree que una mejor preparación por parte de los latinos para entender la política en Estados Unidos y una mayor participación de ellos contribuiría a reducir la posibilidad de nuevos disturbios en el Capitolio. Y creo que es algo que no debe de volver a suceder. Por eso Una Mano Una Esperanza invita a que participen en todos los eventos que se hacen donde nos enseñen cómo entender la política. Es muy posible que este asalto al Capitolio no salga de la memoria de los estadounidenses hasta que se produzca un relevo generacional. Se trata de un hecho reciente de la historia de ese país que está casi al nivel de los atentados a las Torres Gemelas en 2001.